alabado sea shai hulu porque la especie definitivamente está fluyendo bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge de un parte 2 tuvimos la oportunidad de ver esta secuela gracias a los amigos de warner brothers latinoamérica y más que cine una cosa que hay que mencionar que nos sorprendió bastante es que esta película se llama de un parte 2 secuela de un parte 1 y nos sorprendió bastante la cantidad de personas que estaban en el cine que no habían visto la primera parte curiosamente la primera parte ha estado disponible desde que se estrenó el desmóvil 21 en hb o max y su nueva versión más al igual que en netflix sin olvidar también la cantidad de vídeos de te lo resumo que hay es una película que está basada en un libro que ha tenido dos adaptaciones importantes la de 1984 david lynch y la adaptación de sci-fi channel o sea que el material estaba allí pero no vamos a verlo como algo negativo vamos a pensar que gracias al estreno de wonka y el éxito que ha tenido timothy chalamet él ha tenido suficiente poder como actor para atraer a este nuevo tipo de público que por lo general no vería una película como dún estas son escenas del capítulo anterior la familia atredes fue engañada por el emperador chadán cuarto y enviada a raquis de una administrar la cosecha de la especie a la sustancia más importante en la galaxia y que luego del exterminio de las inteligencias artificiales y computadoras permite el viaje espacial esto es una trampa para que la familia harcón en exterminar los atredes fuera de la vista de las otras familias gobernantes en una parte 2 se continúa donde quedó la primera película con los sobrevivientes de la familia 3 quienes son paul y su madre jessica y su hermana que aún no nace tratando de aprender de la cultura fremen y viendo cómo tratan de restablecerse en arraquis y en el resto de la galaxia mientras que paul debe elegir entre seguir el camino de las profecías y también los del camino que su madre ha elegido para él o ser libre dentro de los fremen esta nueva película se enfoca bastante lo que el efecto de la religión en la cultura fremen al igual que lo que es el predestino y el destino versus el poder de elegir y el peligro inherente que tienen los líderes carismáticos algo que es muy importante en la trama de la segunda película la revelación de lo que es la manipulación genética y la política por parte de las místicas benegesserit que está en el centro de la trama con revelaciones sobre el origen de jessica y por y las manipulaciones que hay por la búsqueda del místico quizás hadera esta película es para ver en ayman no sólo por la impresionante fotografía sino por la impresionante e increíble mezcla de sonido desde las escenas de combate las escenas de los ornitópteros y las increíbles y majestuosas escenas del chai hulu uno de los que más destaca es javier bardem como stilgar es curioso como se usa el fanatismo religioso de stilgar para que él sea el personaje gracioso consumió las profecías sobre el muadip y sobre el juicio de hadera y como cada vez que por hace algo o cada que por va a hacer algo le inyecta todas estas profecías místicas de que es lo que va a ser como dice la frase se volvió el culé a cada cosa que hace por desde la impresionante escena de montar el chai hulu más grande todo es visto desde un panel bien épico gracias de las expresiones de stilgar que son las o que no es un spoiler porque si está en los rumores de hace de bastante tiempo y la película confirma realmente estos rumores y es la participación de anna taylor joy nos sorprendió verla en esta película es un personaje bien importante y dentro lo que es la saga dune y ella es la confirmación de que viene la adaptación del segundo libro desde ese tiempo se estaba pensando si la iba a hacer o no le va a hacer el director de niv y lanú ha estado confirmando en entrevistas que ha estado trabajando en el guión de un mes allá la gran pregunta es si va a ser una sola película o si también va a ser dividido sería curioso hasta dónde llegaría de niv y lanúes en las adaptaciones de duna de princesa lugar en un caso bien extraño porque esto si viene de los libros ella es quien va narrando todos los incidentes su voz es quien inicia tanto en la película de david lynch como la versión de sci-fi y es increíble como irulan siempre tiene un personaje reducido y para lo tanto que se habló de la presencia de florence pugh en la película de sendaya como cheney es un personaje bien importante dentro de lo que es la relación de polco la búsqueda de su humanidad y la búsqueda de su venganza por el exterminio de la familia sin olvidar las manipulaciones genéticas que han hecho las venezuela no cree ninguna de las profecías del móvil eso lo convierte en un ancla para que paul tome las decisiones que debe tomar dentro de la cinta fue rata fue una belleza verlo ostin botler hace un papel bien sádico como el heredero de la familia harcon en aquí feirauta el fray rato de stein butler es sumamente impresionante imponente si ya habíamos quedado impresionados en la escala en la película anterior aquí está multiplicado los gusanos todas las batallas todo esto se nota más impresionante que la primera película las temas son las películas no tiene una conclusión definitiva y hay bastantes cosas que no se lleguen a ver que sería interesante ver cómo se mezclarían para el inminente estreno de un mes allá es una historia dividida en dos partes y aún así encontraron la manera de que esta película se sienta como ver las dos torres se sienta como ver el imperio contraataca volverán futuro 2 se siente que la historia concluye pero hay bastante material que ha quedado abierto de una manera que no es este específicamente una conclusión perfecta sería interesante que sea una trilogía de películas divididas en dos partes cada hora eso sería bien épico de nivel igual no les han decidido en esta película del 2023 esta era la que se va a llevar todos los oscars y gracias por acompañarnos este viaje de la ruta el pico nos vemos en la próxima y que la especie fluya